Y ahora sí, ya sin más preámbulos y para dar inicio con la primera conferencia de apertura de este quinto encuentro de negocios del Cluster de Electrodomésticos del Estado de Nuevo León con el tema Panorama Económico y Comercio Exterior, me voy a permitir dar lectura a un breve extracto del currículum de la semblanza de nuestra primer conferencista. La licenciada Fanny Angélica Eurán Graham es abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México. Entre algunas de las actividades que desempeña podemos destacar que es vicepresidenta de la Comisión de Aduanas de la Concamín Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, miembro activo del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, maestra en el posgrado de Derecho Fiscal en la Escuela Libre de Derecho, ha sido invitada como oradora a más de 50 seminarios, talleres, conferencias en México y los Estados Unidos en diferentes temas, incluyendo asuntos de operación aduanera, política aduanera, tratados de libre comercio, modernización y automatización aduanera, y ha recibido reconocimientos de diferentes organismos por su desempeño, servicio y liderazgo en el ejercicio de sus funciones y en el servicio público. Y es actualmente asociada de comercio exterior y aduanas en GBC, Global Business and Customs Solutions. Con más de 20 años de servicio en el sector público y privado en temas aduaneros y de comercio exterior, la licenciada Eurán, ha participado en el diseño e implementación de la política aduanera desde el año de 1992. Antes de incorporarse a GBC colaboró por más de 20 años en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en la Administración General de Aduanas de México en diferentes posiciones, donde participó en las negociaciones de diversos tratados de libre comercio suscritos por México, incluyendo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y tratados de libre comercio entre México y la Unión Europea, Israel y diversos países de Latinoamérica, trabajando también en la capacitación, implementación, atención de consultas y emisión de regulaciones y normatividad de los tratados. Lideró negociaciones de acuerdo de asistencia mutua en materia aduanera y estuvo a cargo de elaborar propuestas para el diseño e implementación de la política aduanera, la elaboración de la iniciativa de reforma promovidas por el Poder Ejecutivo Federal, en materia de legislación aduanera, en la elaboración de los reglamentos administrativos y reglas de carácter general, manuales de operación aduanera y definición de criterios operativos. Los creó y lideró el Comité de Operación Aduanera, participó en diversos comités en materia de aduanas y comercio exterior, lideró también diversas iniciativas e implementó proyectos de estandarización, modernización y automatización de procedimientos aduaneros, análisis de riesgo y diseño. Reguló e implementó proyectos como el de empresa certificada, recintos fiscalizados estratégicos y preliberación de mercancías con despacho a domicilio, los cuales proveen procedimientos aduaneros ágiles y simplificados para empresas de bajo riesgo. Ya en la práctica privada participó en el cuarto de junto para la negociación del Tratado de Asociaciones Estratégicas Transpacífico TPP, en los capítulos de administración aduanera y facilitación de comercio y de reglas de origen y procedimientos de origen. En el cuarto de junto también participó de la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, como coordinadora de la mesa de aduanas y facilitación de comercio. Asimismo, ha participado en misiones de asistencia técnica por parte del Fondo Monetario Internacional en proyectos de modernización de aduanas en Uruguay y en Guinea Ecuatorial. Por todo, todo, todo esto y más, es un honor para el clúster de electrodomésticos darle la bienvenida y contar con la presencia de la licenciada Fanny Angélica Eurán Graham para compartirnos el tema Panorama Económico y Comercio Exterior, del que ella es experta. Bienvenida, gracias por estar aquí y adelante. Buenos días. Agradezco mucho la invitación para participar en este evento, particularmente al presidente del clúster, al ingeniero Eduardo Elizondo, a Ceci Carrillo. Es un verdadero gusto tener esta oportunidad de estar aquí con ustedes para platicar del panorama que se nos está presentando actualmente en materia económica comercial, de las expectativas de desarrollo y crecimiento para nuestro país este año y en base a los eventos que han estado presentándose en los últimos tiempos y que todavía no están por suceder. Como ustedes saben, recientemente han habido una serie de eventos que afectan, que prácticamente hay muchos factores que afectan la economía de los países en materia de confianza, factores que otorgan certeza tanto a los inversionistas como a los consumidores y que tienen un impacto en la economía de los países. En el caso de México y Estados Unidos, han habido una serie de eventos trascendentes en este sentido. Por un lado, tuvimos las elecciones en Estados Unidos. A partir del año pasado tomó posesión una nueva administración, resultado del triunfo republicano. Y desde antes de que tomara posesión, bueno, vimos una campaña por parte del nuevo presidente de Estados Unidos en contra del sistema, que no es exclusivo de Estados Unidos, es un fenómeno que se ha venido dando en diferentes partes del mundo. En México sucedió lo mismo. Y una serie de promesas de campaña en este sentido, en contra del sistema, en busca de una serie de cambios. Próximamente habrán elecciones, el 7 de noviembre va a haber elecciones en Estados Unidos, que son las elecciones de medio término, que le llaman, en donde se va a renovar la casa de representantes en su totalidad y una tercera parte del Senado en Estados Unidos. En el caso de México tuvimos elecciones en julio, recientemente. También hubo un triunfo de la izquierda. Fue un triunfo histórico por muchas razones. Fue histórico por el cambio que esto implica. También fue una campaña antisistema. Y por el volumen de votaciones, hubo una gran participación ciudadana en las elecciones y un gran porcentaje de diferencia entre el candidato que ganó las elecciones. Y bueno, esto implica que es la expectativa de un nuevo gobierno, de una serie de cambios en la política económica, fiscal, relativa a las reformas energéticas y demás, que además se va a realizar o se va a implementar con una estructura de gobierno heterogénea, en donde el partido en el poder, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, porque tienen mayoría absoluta en el Legislativo, cuenta con personajes de diferentes tendencias, de diferentes corrientes, de diferentes ideas. Entonces, todos estos fenómenos, todas estas circunstancias, tienen un impacto en la confianza de la gente, en la confianza de los inversionistas y, por supuesto, en la economía del país. Y esto, como decía, no es privativo de México. En el escenario internacional hemos visto que han habido tendencias antisistémicas, campañas antisistémicas, triunfos antisistémicos, y parte de estas campañas y de estos triunfos se basan o incluyen, entre otros principios, valores diferentes, como por ejemplo, cambios en materia nacionalista, o sea, una política nacionalista proteccionista, como ha sucedido en el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos, a partir del triunfo del Partido Republicano y del presidente Trump, hemos visto una tendencia proteccionista nacionalista, una política en materia migratoria igualmente cerrada, estricta, dura, en donde ha venido promoviendo la construcción del muro, la necesidad de renegociar un Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Me parece relevante porque las circunstancias en las que México y Canadá se han visto en la necesidad de participar en esta negociación son muy distintas a las circunstancias de los años 90, 92, cuando se negoció por primera vez este tratado, en donde las tres partes estaban tratando de construir una región económica para coproducir, para coinvertir y para ser más competitivos y exportar a otras partes del mundo. En este caso, derivado de todo este cambio en las políticas, en los Estados Unidos particularmente, la posición en la que se ha dado esta renegociación ha sido muy distinta, ha sido una en donde básicamente partimos del supuesto, en el caso de Estados Unidos, de que el tratado ha sido un maltratado, ha generado pérdida de empleos, déficit comercial a los Estados Unidos y por lo tanto Estados Unidos lo que pretende al renegociar el tratado es introducir una serie de cambios, eliminar una serie de mecanismos que desde el punto de vista de su política económica y comercial representan o han representado una afectación a Estados Unidos, en beneficio, por supuesto, de México y de Canadá. Y en el caso de México, bueno, tenemos el cambio de gobierno y una serie de dudas respecto de cuál va a ser el futuro de las reformas estructurales, qué va a pasar con los proyectos de infraestructura que se han venido planteando y que tienen que ver con inversión tanto pública como privada, que detona el desarrollo y el crecimiento y el empleo en un país, el tema de la política fiscal. Y dentro de todo este escenario está el tema que comentaba de la renegociación del Tratado de Libre Comercio y otras negociaciones internacionales que México ha emprendido en los últimos meses o en los últimos años, como es el caso de la revisión del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, del acuerdo de asociación del Pacífico, en donde se está renegociando la inclusión de nuevos miembros, el Tratado de Asia-Pacífico del TPP, bueno, del cual Estados Unidos se salió desde un primer momento. Y todas estas condiciones lo que han generado es una serie de afectaciones, evidentemente, en los indicadores, que finalmente no son malas. La verdad es que el panorama, a pesar de los cambios, se ha dado de una manera bastante suave el proceso de transición, creo yo, que ha implicado, ha atenuado cualquier efecto que pudiera tener toda esta serie de factores que pudieran generar incertidumbre, ha generado una serie de… ha generado tranquilidad en los mercados, digamos. Entonces, vamos a ver algunos de los… ¿cuál ha sido la situación en algunos de los indicadores? En el caso de los Estados Unidos, la evolución económica… ¿cómo sabemos la evolución económica en los Estados Unidos? Tiene una fuerte implicación en la economía mexicana. Aquí menciono algunos de los factores que se publicaron recientemente, son ocho factores los que se publicaron recientemente respecto de la economía de los Estados Unidos. Y de estos factores, cinco se califican como positivos y tres neutrales. Por un lado, tenemos el gasto en construcción que mejoró un 1 por ciento en el mes, que es un crecimiento modesto, pero al final hay un crecimiento. En el caso de venta de vehículos, se redujo ligeramente de 16.77 millones de unidades anuales a 16.72, es decir, fue mínima la reducción. Entonces, sigue siendo un buen nivel, aunque ha tenido algunos altibajos. Y en cuanto a los pedidos de fabricación, bajaron un 0.8 por ciento en julio. Por lo tanto, estos tres primeros factores podríamos considerar como factores neutrales. Y por lo que se refiere a los factores que han tenido un desempeño positivo en la economía de Estados Unidos, la mayoría de los indicadores, son cinco de ocho indicadores. Tenemos el índice manufacturero, que subió de 58.1 a 61.3 puntos. La balanza comercial, que aunque sigue presentando un déficit comercial creciente, hay un crecimiento en las importaciones y exportaciones. Y esto representa, por el lado de la exportación, la reactivación del comercio internacional y por el lado de la importación, la fortaleza del consumo interno de los Estados Unidos. En el caso de los seguros por desempleo, bajaron en 10 mil, de 213 mil a 203 mil. En el índice no manufacturero subió de 55.7 a 58.5 puntos. Son índices de salarios promedio de empleo. En el caso de nóminas no agrícolas, hubo una creación de empleos no agrícolas de 201 mil. Y la tasa de desempleo se mantuvo en 3.9 por ciento, que es uno de los niveles más bajos que ha habido en las últimas décadas en los Estados Unidos. Entonces, de ocho indicadores, cinco son positivos, tres neutrales. Entonces, hay un balance positivo en el crecimiento en la economía de los Estados Unidos. En el caso de México, tenemos seis indicadores. Y de los seis indicadores, tenemos dos negativos, dos neutrales y dos positivos. En cuanto a los negativos, hay una encuesta, que es la encuesta de las expectativas económicas que el Banco de México aplica a especialistas en economía del sector privado. Y aunque hay una baja en la estimación del tipo de cambio, se percibe con un menor nivel al cierre del año, en 18.92 pesos por dólar. El PIB tiene… Y estos son factores que impactan en la encuesta de expectativas económicas, y de allí que el efecto en las expectativas económicas no sea de los que tienen un desempeño negativo. El PIB tiene un movimiento negativo, con una estimación de crecimiento que baja a 2.14 por ciento. La inflación sube a 4.41 por ciento. El empleo baja a 716 mil empleos creados en el año. De manera que, en general, en este apartado tenemos una baja en el empleo, un incremento en la inflexión, aunque también baja el tipo de cambio, el balance en general es negativo en esta encuesta de expectativas. Por otro lado, en el aspecto negativo también está el resultado de la inflación, con una inflación de 0.58 por ciento en el mes de agosto, con lo que en los últimos 12 meses tendremos una inflación de 4.9 por ciento. Y básicamente, de acuerdo con estos estudios, la inflación se resiste a bajar principalmente por el tema de los energéticos, el costo o el incremento en el costo de los energéticos. Las gasolinas han seguido impactando en los costos y algunos otros elementos de inflación que han afectado, por ejemplo, sectores como el alimenticio, por el impacto tanto del gasolina y diésel como algunos efectos estacionales en algunos casos. Entonces, la inflación ahorita está más cerca del 5 que del 4.5 por ciento. Del lado neutral, tenemos el incremento en el consumo privado, que creció un 0.7 por ciento en el mes, un 1.6 por ciento anual. Y la inversión fija bruta, que creció 0.2 por ciento en el mes, un 1.4 por ciento anual, con crecimientos mensuales moderados, pero mejorando. Y crecimientos anuales, que aunque también son moderados, comienzan a ser cercanos a niveles de 1.5 a 2 por ciento. Y del lado positivo, están por un lado las remesas, que sumaron los 2.867 millones de dólares en julio, con un crecimiento del 10.3 por ciento, y que acumulan 19.111 millones de dólares a este mes, con un crecimiento de 11.4 por ciento. Todo apunta a que por tercer año consecutivo, en 2008 va a haber un nivel récord de remesas, a pesar de las políticas antimigratorias de la administración en Estados Unidos. Por lo que se refiere a la confianza del consumidor, aunque bajó ligeramente de 105 a 103.9 puntos, sigue en un muy buen nivel, después de las elecciones mejoró, y en agosto está en 104, mejor que el primer semestre. Y esto puede ser una sorpresa, dadas las circunstancias que se han dado a nivel político, tanto en México como en Estados Unidos, y económico en el tema del tratado. Sin embargo, bueno, pareciera que la confianza del consumidor se ha mantenido en buenos niveles, debido a, básicamente, a que el proceso postelectoral y la evolución del TLC y su posible concreción próximamente han mejorado las perspectivas para el país, con una transición suave, con señales de que la próxima administración mantendrá políticas como la autonomía del Banco de México, la libertad económica, responsabilidad fiscal, y en general, el respeto a la vigencia del Estado de Derecho. Si se concreta, las expectativas económicas pueden seguir mejorando, y eso es lo que ha hecho que la confianza del consumidor mejore después del proceso electoral. Entonces, tenemos en resumen, en relación con los indicadores en México y Estados Unidos, una economía mexicana con seis indicadores, dos positivos, dos neutrales y dos negativos, con lo que, en términos generales, digamos que el semáforo de la economía es positivo. En Estados Unidos tiene indicadores positivos en el 73% y 24% neutrales. Entonces, en términos generales, creo que en México tenemos una perspectiva buena, buena, quizá no tan buena como desearíamos, pero a pesar de las circunstancias que se han presentado, los hechos recientes, creo que las posibilidades de desarrollo y crecimiento siguen allí y de estabilidad. Entonces, por otro lado, uno de los factores que ha venido afectando la economía en México y Estados Unidos y básicamente en México ha sido el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Como comentábamos, ha habido una serie de tendencias antisistema y que se han venido reflejando en políticas proteccionistas y nacionalistas. Como les comentaba, bueno, ustedes lo saben, la negociación se da en un escenario muy distinto al que teníamos en los años 90, lo que hace es sumamente compleja, sumamente difícil la negociación. Entonces, quisiera empezar por platicarles en relación con este tema. Básicamente tenemos dos factores que creo yo que desde el punto de vista comercial han venido afectando el comportamiento de nuestra economía y que tienen que ver con la renegociación del tratado por un lado y por otro lado una serie de medidas en los Estados Unidos como la aplicación de medidas arancelarias al amparo de la sección 232 de la legislación de los Estados Unidos. Entonces, quisiera empezar por comentarles, bueno, y en el caso de una vez que se plantea la necesidad por lo que se refiere a la negociación del tratado, una vez que se plantea la necesidad de renegociar el tratado que Canadá y México se ven obligados a subirse a este proceso de negociación, para Canadá y México resulta una oportunidad para actualizarlo, para modernizarlo, es un tratado que tiene 24 años y en los que no se ha revisado hay una serie de disposiciones, de disciplinas que no existían cuando el tratado se negoció, entonces, se ve como una oportunidad para incorporarlas y en el caso de Canadá ve la oportunidad también de incorporar una agenda progresista en la negociación que incluye temas como el tema de género, medio ambiente, laboral, etcétera. Entonces, en este contexto, este es el proceso de negociación que se ha venido dando, como ustedes saben las negociaciones iniciaron en agosto del año pasado, acaban de cumplir un año el proceso de negociación, hubieron siete rondas de negociaciones que terminaron en marzo de este año, después de esas siete rondas que fueron turnándose entre México, Estados Unidos y Canadá, se dio una ronda extraordinaria permanente en donde los tres países estuvieron trabajando de manera continua ya sin los tiempos que marcan las rondas desde abril hasta mayo hasta el 11 de mayo de este año. Y a partir del 11 de mayo se suspenden las negociaciones y hay un periodo en donde básicamente no hay avances, no hay contacto, no hay trabajos ni técnicos ni a nivel ministerial en el proceso de negociación y se reanudan las negociaciones en junio de este año, a fines de junio de este año, perdón, de julio de este año, pero se reanudan a nivel bilateral. Y bueno, han habido muchas preguntas respecto del proceso que se ha seguido para la negociación. De manera bilateral, México sostuvo prácticamente cinco rondas, que no se llaman rondas porque no fueron trilaterales, pero estuvo trabajando desde julio, 29 de julio, 26 de julio de este año hasta el 27 de agosto. Fueron cinco semanas intensas en donde México y Estados Unidos estuvieron trabajando y bueno, fue una mecánica que acordaron Estados Unidos y México a fin de avanzar en los acuerdos. Y si bien estaba enfocada inicialmente a definir temas bilaterales, evidentemente, en el proceso de una negociación cada país tiene sus intereses y derivado de esto había temas en donde México estaba de acuerdo con Canadá, temas en donde México estaba de acuerdo con Estados Unidos y de la misma manera con Canadá. Entonces, con estas reuniones inicialmente el objetivo es resolver los temas bilaterales entre México y Estados Unidos. Para este momento, cuando se inician las reuniones bilaterales, los tres países tienen muy clara la posición de los otros dos y saben en qué medida, por ejemplo, en el caso de México cuando se sienta a la mesa con Estados Unidos sabe que comparte, por ejemplo, algunos intereses con Canadá. Entonces, si hay algún tema que resuelva con Estados Unidos, probablemente eso ayude en su momento a resolver el tema con Canadá. Es decir, quizá al compartir la posición con Canadá, si México encuentra una solución, esa misma solución sea útil para Canadá. Entonces, se vio como una manera de agilizar el proceso de negociación y finalmente en el 27 de agosto se hizo un anuncio de un entendimiento entre México y Estados Unidos en donde yo pensaría que quizá en el 90 por ciento de los temas que estaban sobre la mesa se llegó a un acuerdo, quedaron pendientes, creo yo, un par de temas que se iban a tratar de manera trilateral nada más. A partir del 27 de agosto que se hace el anuncio, se espera la incorporación de Canadá. Canadá se incorpora el 28 de agosto, trabaja unos días y se levanta de la mesa sin haber llegado a un acuerdo, pero con el compromiso de regresar. Regresa en septiembre y en esa etapa estamos ahorita, en donde actualmente Canadá está revisando con Estados Unidos los temas pendientes. Francamente, después de la negociación entre México y Estados Unidos, a Canadá le quedaron pocos temas pendientes, prácticamente tiene dos, tres temas pendientes nada más para resolver y en el caso de Estados Unidos la legislación impone un proceso muy estricto para la negociación de un acuerdo comercial, de un tratado de libre comercio. Entonces, de acuerdo con este proceso, la facultad de negociación corresponde al Congreso, el Congreso se la delega al presidente a través de un act que es conocido como el TPA o Fast Track. Entonces, esta disposición, esta legislación, lo que establece es que el presidente, el Ejecutivo, le concede la facultad de negociar acuerdos comerciales, pero sujeta a una serie de procesos, de tiempos y de formalidades, en donde el Ejecutivo tiene, entre otras, dentro de esos procesos, tiene la obligación de notificar al Congreso su intención de iniciar una negociación 90 días antes de iniciar la negociación, de publicar los objetivos de la negociación 30 días antes de iniciar la negociación, tiene que hacer una serie de consultas y notificaciones antes de la firma del tratado, tiene que notificar el aviso de intención de firma 90 días antes de firmar el tratado, tiene que publicar los textos 60 días antes de la firma y tiene que enviar, tienen que presentarse una serie de reportes en los comités en el Congreso 60 días antes de la firma. Por esta razón es que hemos estado viendo los tiempos en la negociación que hemos estado viendo. Muchos se han preguntado por qué la urgencia, por qué la necesidad y por qué los tiempos para esta negociación. Creo yo que han influido muchos factores desde el punto de vista tanto legal como político e incluso electoral en los dos países, particularmente Estados Unidos y México. y esto es debido a que por un lado los tiempos como ustedes ven Estados Unidos tiene elecciones como comentamos el 7 de noviembre va a haber elecciones y básicamente son del Congreso los senadores y miembros de la Casa de Representantes que se han elegido el 7 de noviembre toman posesión hasta enero. Entonces, entre noviembre y diciembre hay un periodo que le llaman el lame duck que se ha considerado como una ventana de oportunidad para la aprobación del tratado. Puede ser que con motivo de las elecciones el Partido Republicano pierda la mayoría del Congreso, es un escenario que están contemplando en la administración en los Estados Unidos y por esa razón piensan que este periodo noviembre y diciembre pudiera ser oportuno para que se aprobara el tratado. Entonces, esa es una de las razones. Otra de las razones creo yo era por un lado las elecciones en México, el cambio de administración que se da en diciembre de este año a nivel del Ejecutivo. Como ustedes saben el Congreso ya entró en funciones, el nuevo Congreso con mayoría del partido oficial de Morena. Entonces, bajo este escenario el tratado al hacer el anuncio el presidente de Estados Unidos de su intención de firmar de firmar un tratado que lo hizo el 27 de agosto, esto le daría un margen para, número uno, el paso que sigue en el proceso es publicar los textos del tratado el 31 de septiembre, perdón, el anuncio del aviso de intención de firma lo da el 31 de agosto. Entonces, tiene un mes para publicar los textos del tratado. Eso nos da al 30 de septiembre tendría que estar publicando los textos del tratado y esto les permitiría firmar el tratado al 30 de noviembre. Entonces, todavía lo podría firmar el presidente Peña Nieto, pero bueno, ya se sometería a aprobación del nuevo congreso en México y en el caso de Estados Unidos lo firmaría por supuesto el presidente Trump y se sometería a aprobación del congreso actual en este periodo del lame duck. Esas son las razones de los tiempos. Creo yo que también influyeron en esta circunstancia el cambio de administración en México. Creo que tanto para la nueva administración como la administración actual resulta importante resolver el tema del tratado que es un factor que mete ruido en la economía del país. Cuando hay buenas noticias del tratado el peso se aprecia, cuando hay malas noticias el precio se va a la baja. Los escenarios posibles que tenemos es que se logre un acuerdo en 2018 en este año en estos términos y en estos tiempos que se están planteando que pueda ser que sería en principio un tratado trilateral. Existen los cuestionamientos principalmente en Estados Unidos de la posibilidad de que el tratado sea bilateral. Otra opción es que se extiendan las negociaciones en caso de que no haya acuerdo en los tres países y que se complique la aprobación de un tratado bilateral. En el anuncio que se hizo del entendimiento se tanto principalmente Estados Unidos se manifestó en el sentido de favorecer un acuerdo bilateral con México por encima de un acuerdo trilateral. Sin embargo, como comentaba en el caso de la legislación de Estados Unidos es cuestionable desde el punto de vista legal que el presidente tenga facultades para llevar a firma al Congreso un acuerdo bilateral dado que todo el proceso que se ha dado de avisos y consultas ha sido trilateral. Y de hecho han habido una serie de comunicados de miembros del Congreso de los Estados Unidos al presidente de los Estados Unidos y al jefe de negociaciones en el sentido de que los cuestionan porque si bien dieron un aviso de intención de firma en el que mencionan la intención de firma de un tratado con México y con Canadá si así lo decide. En esos términos se dio el aviso. Finalmente el aviso se dio en un momento en el que no había un cierre con Canadá, no había un acuerdo con Canadá, pero Estados Unidos no quiso perder el momento, la fecha, no quiso que se le pasara en el proceso interno la oportunidad para seguir con los tiempos que su legislación le impone. Entonces, por eso dio el aviso con la espera o en la expectativa de que Canadá concrete la negociación probablemente en esta semana y se puedan sentar las tres partes a definir los temas trilaterales que quedan que ya es mínimo lo que quedaría por revisar y terminar la redacción de textos, la revisión legal para estar preparados el 30 de diciembre para la publicación del tratado. Entonces, básicamente esas son las razones por las que del aviso el Congreso está cuestionándolo para que de una vez vayan haciéndose las consultas necesarias para definir en caso de que Canadá no logre llegar a un acuerdo con Estados Unidos en los temas que les preocupan de manera bilateral, si será posible continuar con el proceso en un tratado bilateral con México. en caso de que hubiera un cierre trilateral podría estarse dando el tratado en los términos que comentamos en este la aprobación en Estados Unidos. En caso de que el Congreso se pronuncie por no aprobar un acuerdo bilateral más de que Canadá no concrete las negociaciones y haya cuestionamientos en cuanto a que el acuerdo sea bilateral pudiera prorrogarse el proceso, es decir, nos iríamos ya al segundo escenario en donde las negociaciones se extienden. En México ya tendríamos una nueva administración que sería ya la encargada de las negociaciones por completo y en Estados Unidos con el nuevo Congreso que se elija en noviembre. Ese sería el escenario de no resolverse esto en estos tiempos que se han planteado. Por otro lado teníamos la posibilidad de la salida de Estados Unidos del tratado. Creo que esto generó mucha incertidumbre en su momento hubo una serie de esfuerzos de cabildeo tanto por parte del gobierno mexicano como por parte del sector privado que generaron una sensibilidad a nivel específicamente a nivel de los estados, a nivel de los sectores, del impacto que tendría para Estados Unidos salirse del tratado. Entonces, le pusieron un precio a esa salida y bueno, finalmente a partir de todos estos esfuerzos de cabildeo que han implicado una serie de reuniones a todos los niveles con gente del sector público y privado en Estados Unidos. Creo yo que prácticamente la amenaza de salida de Estados Unidos del tratado creo que ya no es una opción viable. Creo que tendría un costo político muy elevado para Estados Unidos porque muchos estados que votaron por el presidente Trump, muchos estados republicanos se verían seriamente afectados si Estados Unidos se saliera del tratado y tienen los números, tienen las cifras, tienen los costos en cuestión de empleos, de generación de empleos en Estados Unidos, de inversión por parte de México en la relación comercial México con el Estado. Entonces, seguramente tendría una afectación en las elecciones de medio término de noviembre. Sin embargo, ante este escenario en donde Estados Unidos ya no puede presionar o amenazar con la salida que finalmente puede amenazar pero ya no es una opción real para el presidente de Estados Unidos, la alternativa que ha adoptado es imponer medidas arancelarias al amparo de la sección 232 a otros países y que finalmente es una medida proteccionista. Si bien se ampara en una disposición de seguridad nacional de los Estados Unidos, es una medida proteccionista, ha impuesto, como ustedes saben, medidas arancelarias al acero, al aluminio y actualmente está el proceso, ya inició un proceso de investigación para imponer medidas arancelarias a los vehículos. Entonces, creo yo que todos estos factores, esta amenaza real de imposición de medidas arancelarias, que si bien los demás países tienen la facultad y lo han hecho de imponer medidas equivalentes de sanción al comercio de los Estados Unidos, finalmente es el inicio de una guerra comercial y finalmente tiene un impacto en el comercio entre las partes, impacta la competitividad en los países afectados. Entonces, creo yo que por un lado este tipo de medidas, por otro lado el tema del cambio de gobierno en México, de las elecciones de Estados Unidos, todos estos son factores que explican la postura del gobierno mexicano, del interés del gobierno mexicano de cerrar un tratado con Estados Unidos. Y evidentemente tomando en cuenta la importancia que este tratado ha tenido para nosotros, la certidumbre que ha generado en las inversiones, la interrelación que hay en los procesos productivos básicamente en México, Estados Unidos, Canadá y el crecimiento y el desarrollo y crecimiento que esto ha generado. Como ustedes saben, hay una serie de temas que se han presentado en la mesa, los temas relevantes, no me voy a detener mucho, son los temas que ustedes conocen, la agenda de Estados Unidos que ha sido, por ejemplo, la del Ejecutivo, la que tiene que ver con America First, que va dirigida a combatir el déficit comercial, a generar empleo en Estados Unidos, incluso en prejuicio de México y de Canadá, intereses de actores clave en Estados Unidos como las farmacéuticas, temas de modernización en el tratado, que son muchos, modernización y actualización del tratado o algunos temas que se incorporaron en el TPP para Asia que tienen que ver con políticas generales novedosas que se han venido incorporando en los tratados, como por ejemplo empresas propiedades del Estado, en donde se establece una serie de estándares para que las empresas propiedades del Estado compitan en condiciones de igualdad con las que no son propiedades del Estado, que no haya medidas proteccionistas, y la agenda progresiva de Canadá. Básicamente son como cinco canastas que resumen los temas importantes que hay o que ha habido a lo largo de la negociación. Ustedes conocen también las propuestas que han generado controversia. Básicamente tenemos entre las más importantes la regla de origen automotriz, los mecanismos de solución de controversias, la cláusula sunset, la estacionalidad de perecederos y salvaguardas en transporte terrestre. Como les comentaba, hubo una estrategia de negociación por parte del gobierno acompañada por el cuarto de junto. A partir de que el cuarto de junto se creó desde la negociación inicial del tratado y era un mecanismo que ya no se había usado hasta que se inicia la negociación del TPP. Pero en cuanto se dan los resultados electorales en los Estados Unidos en estas últimas elecciones, se fortalece el cuarto de junto y se echa a andar previendo la necesidad de que se va a abrir la necesidad de negociar el tratado y entre los esfuerzos que se han hecho, como les comentaba, han habido una serie de reuniones a todos los niveles para sensibilizar sobre la importancia del tratado y ponerle un costo a la salida de Estados Unidos del tratado. Estos son algunos datos respecto de la importancia del tratado del libre comercio y quisiera irme más bien a los resultados. Creo que la relación comercial para todos y la importancia del tratado para todos es muy clara. En el caso de México ha habido un crecimiento y ha cambiado mucho la forma en que nos relacionamos desde el punto de vista tanto productivo como comercial con Estados Unidos. En cuanto a los resultados, por un lado tenemos buenos resultados y me estoy refiriendo al estado en el que estamos de entendimiento entre México y Estados Unidos. esta negociación tendría como resultado la modernización en varios aspectos. Se incorpora un capítulo de comercio electrónico que no existía el comercio electrónico cuando se negoció y capítulos importantes en materia de transparencia, anticorrupción, competitividad, competencia, pymes y facilitación de comercio. Existen otros temas de modernización, pero creo que estos son los más relevantes. En cuanto a temas sensibles, qué ganamos o qué perdemos, tenemos por un lado, como ustedes saben, en el caso de la regla de origen automotriz, hubo una serie de propuestas y contrapropuestas entre los tres países. Finalmente, hubo un acuerdo general en principio en el entendimiento entre Estados Unidos y México. Es un tema que a Canadá no le afecta. entonces es probable que a reserva de que concluyan las negociaciones con Canadá, este tema se retome para la redefinición del detalle de la regla de origen automotriz, que sí le implica un costo al sector, pero que creo que hubo un esfuerzo por parte del gobierno mexicano para cuidar la producción nacional en el sentido, la industria nacional en el sentido de que procura cubrir lo que el sector produce. Es decir, si bien se establecen una serie de requisitos, por ejemplo, se incrementa el contenido regional de 62.5 a 75 por ciento, que es menor a lo que se había planteado originalmente, se incorporan disposiciones que requieren el uso de acero de la región, cierto porcentaje de acero de la región, se revisan reglas de origen de algunas autopartes, algunas que se llaman core, que son como las partes más relevantes en el proceso productivo, y se incorpora el concepto que todos conocemos del índice salarial, en el que se establece que el 40 por ciento del valor del vehículo debe fabricarse en una zona o región que tenga un índice salarial de 16 por ciento, de 16 dólares por hora, perdón, en el sector, en la parte productiva, no a nivel administrativo, sino en la parte productiva. Y que, bueno, esto implica que ese porcentaje se va a realizar en Estados Unidos o Canadá. En el caso de los mecanismos de solución de controversias, como ustedes saben, hay tres capítulos, que son el capítulo 11, 19 y 20. México resolvió los temas del capítulo 11 y 20 y dejó a Canadá la atención del capítulo 19, porque Canadá estableció como condición para la entrada en vigor del Telecán 1. Tenía la negociación del capítulo 19. Para Canadá era un tema de vital importancia, entonces sabemos o tenemos o el gobierno mexicano considera que es un red line, o sea, una línea roja para Canadá, el capítulo 19. Y en el caso de la cláusula sunset, como ustedes saben, porque está en los medios, finalmente se llegó a una postura intermedia. Se elimina el tema de estacionalidad de perecederos y hay una serie de otros temas que se encontraban en otros capítulos, por ejemplo, el capítulo de compras de gobierno y demás, que finalmente se fueron resolviendo, propiedad intelectual, que se fueron resolviendo. Se resuelve también como condición para la firma del tratado va a ser que México quede liberado de las medidas arancelarias de la sección 232, las que ya existen y en caso de que se impusiera medidas arancelarias a vehículos, México quedaría exceptuado para vehículos originarios y cierto cupo para vehículos no originarios, más o menos en términos generales, eso es lo que se ha venido planteando y lo que pudiera ser que progresaría. Y los temas de Canadá, como les comentaba, básicamente Canadá tiene tres temas en la mesa, uno es el tema de lácteos, otro es el capítulo 19 y el otro es un tema que tiene que ver con una excepción cultural relacionada con la legislación de Canadá, protección de algunas disposiciones que ya incorporaron en su legislación en materia cultural. Básicamente esos son los resultados en los temas sensibles y creo yo que, pues bueno, lo que ganamos, creo que ha habido mucho el cuestionamiento de por qué la urgencia si a Estados Unidos es a quien le urge a nosotros, no, creo que las circunstancias que se han venido dando impulsan al gobierno mexicano, incluso la participación del gobierno entrante que ya se ha incorporado a las negociaciones, el equipo de transición del gobierno entrante ha estado participando ya en las negociaciones a partir de julio que concluyó la elección y bueno, creo yo que la posición del gobierno entrante es que el tratado se concrete antes de que, antes del 1 de diciembre, antes de que el presidente electo tome posesión. Y bueno, finalmente yo creo que lo que más ganamos es la certidumbre que nos da tener un marco que regule nuestro comercio, la seguridad a largo plazo que esto nos da para las inversiones, para el consumidor, fortalecer la integración en la región, se mantiene el respeto de las reglas del OMC, había una serie de propuestas y planteamientos de Estados Unidos que eran violatorios de los principios del OMC y finalmente todos los acuerdos respetan el OMC. en materia de acceso se mantiene el estatus quo, la modernización de una serie de disposiciones, cooperación, hay disposiciones de cooperación en materia de fiscalización y bueno, hay sectores ganadores como en todo y la eliminación de la 232. Creo yo como conclusión que tenemos que trabajar en una agenda interna que nos permita al quedar este tema atendido, digamos, tenemos que trabajar en una agenda interna que nos permita abatir los rezagos que tenemos en materia de infraestructura, en materia de eficiencia gubernamental, en materia de transparencia y seguridad, de educación, creo que es hacia donde debemos trabajar con la nueva administración. Muchas gracias. Sí, agradecemos a la licenciada Fanny Eurán su participación y con su permiso vamos a dar inicio con una sesión de preguntas y respuestas para lo cual vamos a invitar atentamente a la directora general del clúster de electrodomésticos, la licenciada Cecilia Carrillo para que pase a este estrado por favor para dirigir esta sesión de preguntas y respuestas. Gracias, buenos días a todos. Gracias por estar aquí Fanny, es muy interesante y muy importante la información que nos compartiste. Tengo aquí varias preguntas que te hacen la cual la verdad creo que la mayoría todas son importantes pero como yo decido pues las puse en el orden de importancia para mí. No se ofendan los demás pero es también cuestión de tiempo. La primera pregunta es de acuerdo es tu opinión sobre el cuál crees que sea el resultado en la renegociación que tenemos del TLCAN para nuestro sector. Ha habido mucho interés en el sector automotriz, ha habido mucho foco en las reglas ahí de integración pero nuestro sector ¿tú crees que vaya a haber algún cambio importante o que nos vaya a afectar de alguna manera que cambie la operación que tenemos? Fíjate que creo que no creo que no hay cambios relevantes si hubo alguna propuesta en algún momento entiendo que por parte de Canadá pero creo que no va a implicar un cambio en los procesos productivos en el sector electrodoméstico y por otro lado bueno hay una serie de disposiciones por ejemplo en facilitación del comercio que creo yo que van a o que deben en su implementación deben tener un impacto positivo en el comercio de bienes entre las partes y bueno evidentemente para este sector y todos los demás La siguiente pregunta tiene que ver con que son dos preguntas que las voy a combinar en una tiene que ver con los aranceles de acero y aluminio que se impusieron en Estados Unidos cuando ya se firme o se llegue un acuerdo en el tratado de libre comercio con Estados Unidos ¿crees que vaya a haber un cambio con estas medidas proteccionistas que tomaron? Mira el secretario Guajardo ha manifestado que una condición para la firma del tratado va a ser llegar a un acuerdo que resuelva el tema de las medidas arancelarias de la sección 232 en el sentido de que se eliminen las que se están aplicando acero y aluminio y que en caso de imponerse medidas arancelarias al sector automotriz tampoco le sean aplicables a México entiendo yo que por lo menos todo esto se va a resolver a través de cartas paralelas que están negociándose evidentemente nada es final hasta que es final no hay nada escrito sobre piedra todo depende del resultado al que se llegue y bueno no podemos asegurar nada mientras no haya una firma pero la intención del gobierno mexicano es que si se resuelva la eliminación de las medidas arancelarias aunque entiendo que va a ser eliminación total para bienes originarios y por lo menos en el caso automotriz entiendo que va a ser parcial o sea cupos para no originarios en términos generales bueno en la automotriz puedes cuestionártelo porque si son fabricados en la región ¿verdad? pero bueno en algunos otros sectores pudiera ser es mucho más sencillo entenderlo porque podría haber triangulación y demás entonces es entendible la salvedad para no originarios Muy bien y otra de las preguntas tiene que ver más con la competencia global con todos estos cambios que ha habido no solamente en el Estado Libre de Comercio en lo que ha pasado con Estados Unidos pero ha habido cambios importantes con China con Brasil ¿cómo crees que esto puede impactar a México? El gobierno mexicano ha estado trabajando activamente incluso antes de iniciar la negociación la renegociación del Telecán en negociaciones comerciales con otros países tenía negociaciones con Argentina con Brasil está el TPP que ya ratificó México que está en el proceso de ratificación por los demás países y bueno hacia la asociación del Pacífico también entonces creo yo bueno tenemos 12 tratados con 46 países entonces creo yo que bueno y además justo cuando iniciaron las negociaciones con el Telecán una parte importante creo yo del trabajo que se hizo previo a la negociación como paralelo a cabildeo la verdad es que el trabajo que ha hecho el cuarto de junto con el gobierno ha sido a dos niveles a nivel alto es cabildeo a nivel técnico por un lado el cabildeo y por otro lado a nivel técnico entonces a nivel técnico lo que se hizo se hizo un mapa del comercio de México y el mapa fue tan detallado para los sectores que participan que se identificó el detalle el detalle de la relación comercial a nivel de estados a nivel de sectores a nivel de empresas entonces sabemos que le vendemos a Estados Unidos que le compramos a Estados Unidos que producimos que producen y demás quién depende de quién en dónde entonces a raíz de esa de esa situación y de las los riesgos que implicaba entrar en la negociación lo que se hizo fue empezar a buscar alternativas mercados alternos proveedores alternos entonces creo yo que el trabajo se ha venido haciendo se ha venido trabajando en buscar una diversificación de nuestro comercio y creo yo que bueno independientemente de que la relación con Estados Unidos es importante y fuerte para nosotros y lo va a seguir siendo igual que con Canadá tenemos estas otras alternativas que se han venido planteando y que seguramente se van a seguir trabajando pues muchas gracias este muchas gracias por haber hecho esta importante participación para nosotros quiero invitar a mi jefe Eduardo Elizondo Williams a subir a darle un reconocimiento jefe bueno mientras se toman la foto les quiero anunciar habíamos dicho que íbamos a tener una app para el evento muchas gracias Fanny habíamos anunciado que había una app para el evento desgraciadamente por problemas técnicos que les soy sincera no entendí para el evento que les dejo lo que se ha y no entendí la foto a la foto que le hicieron que le hicieron a la foto que le hicieron a la foto